Este video llega gracias a un bukake in the face ¿Qué hay malditos degenerados? ¿Cómo están? Este martes es mi primer stream en mi canal personal Así que vayan a suscribirse que vamos a estar haciendo sorteos Vamos a jugar FIFA, va a haber de todo El primer stream de Moxito solo por YouTube Gaming Pero bueno, bueno, bueno Esta noticia me ha llegado esta semana Y es lo más raro que he visto Es sobre un rapero llamado Don Sur O algo así Y resulta que es un rapero que quiere salir adelante Que quiere llamar la atención Y que ha hecho ponerse cadenas de oro en la cabeza Se implantó cadenas de oro en la cabeza, ¿así no entiendes? Quería impactar el mundo Y por eso que me implanté las cadenas en la cabeza Y funcionó porque en cuatro meses agarré dos millones de seguidores Según el joven de 26 años, el proceso de preparación para implantarse estas cadenas duró cinco meses Lo que yo me hice se llama microdermo Que no sé cómo se diga en español Pues el proceso de engancharme los ganchos en la cabeza No fue en el cráneo como la gente piensa Fue en el cuero cabelludo Que duró en curarse casi como 12 meses y medio Y una vez que se me curó y se cicratizó Dan Sur dice que son 25 ganchos incrustados en la parte superior de la cabeza Yo a veces tengo migrañas, bastante fuertes la verdad Y pues sí What the fuck, parece un trapeador Todo lo que hace la gente por llamar la atención Y es solo eso, él solo quiere llamar la atención Él mismo lo dice Quería impactar el mundo Y por eso que me implanté las cadenas en la cabeza No lo hizo porque le gusta, porque le parece cool No, lo hizo para tener seguidores Por lo menos que se amarre la cadena o algo para verle la cara Ahí parece el tiro cosa Esta juventud de ahora haciendo todo por likes Yo a veces tengo migrañas, bastante fuertes la verdad Sí, las redes sociales ahora son como un tipo de dinero para alguna persona No lo entiendo Como no sé si vieron a un tipo que hizo esto en su TikTok solo por seguidores ¿Se acuerdan de los tres pugs que se me murieron? Pues aquí tengo la piel de uno, lo mandé a disecar Y hice un pequeño tapete Se ve, o sea pensé que iba a quedar más chido pero Pero pues se ve raro ¿Ustedes qué opinan? What the fucking fuck ¿Qué tan sádico tienes que ser para disecar tu propia mascota? Este TikTok tiene como 7.5 millones de vistas Y nos demuestra que el mundo se está yendo al carajo Esta cultura de redes sociales están destruyendo a la humanidad ¿Acaso tú ves esto y piensas que es humano? Se implantó cadenas de oro a la p*** A ver si así me entiendes Dejen de buscar likes y busquen la verdadera felicidad No tienes que hacer esto para llamar la atención A no ser que no tengas talento Pero todos los días pienso que el mundo está cada vez más raro Chicos veamos que nos ha enviado al inbox de Instagram Estas... ¿Pero qué demonios es eso? ¡Ah! Es la nueva fragancia de Paco Rabanne ¡Qué moxito es la imagen! Miren acá Vayan a darle like a esta foto en mi Instagram Y prueban la nueva fragancia de Paco Rabanne Que está muy buena La primera fragancia conectada del mercado Pero bueno, continuando con el video Este video nos llega gracias a este seguidor Que por ahora lo llamaremos ¡Tremendo cara de nepe! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Es un gordo ninja! ¿Qué tal equilibrio? ¿Cómo puedes esquivar todos esos obstáculos Y quedar bien ahí trepado como el hombre araña? ¡Que lo lleven a las olimpiadas! Conociéndolos ustedes pensé que iba a ser un epic fail Pero terminó siendo un epic win Por fin mandan buenos videos Y esta continuación nos llega de este Cara de Nublatron What the fucking fuck? Alguien explíquele cómo se usa un carrito de supermercados ¿Quién hace compras de esta manera? A no ser que no fue al gym y estaba haciendo su rutina de ejercicio ahí ¡Ah! Ahora todo tiene sentido Es un video ruso Y tú sabes que en Rusia todo está al revés Muy bien chicos Buenos videos de esta semana Nada de cosas raras y violencia Porque si quisiera ver eso te lo muestro yo Como este perro rarísimo ¿Cuántos hongos ha comido ese perro? ¿Cómo terminas así? Se nota que la vieja es rara y le mete harto crack cocaine Mira a todos esos pobres perros con las pupilas dilatadas Tú sabes que algo raro pasa en esa casa ¿Ves? Ese video sí fue raro Bueno chicos este es uno de los videos más vistos de toda la semana Y es un experimento ¿Por qué este señor quiere diseñar una cuevita para ver su Netflix? ¡Veamos qué pasa! ¿What the fuck? ¿Qué comió ese punk para que termine con esa cara? Sí míranos parece que le dio COVID Parece que le tiran una bomba de gas Sí, sí, sí Muy bonito el setup y todo Pero no había pensado en ese pequeño detalle ¡Se metió tremendo Kaioken! Malditos pugs Lo único que hacen es hacer ruidos raros y tirarse pedos Por lo menos es mejor que te den un gato Pero nunca te confíes de esta manera en un punk No quieres terminar así Pero sabes dónde debes terminar Contestando la pregunta de la semana que está debajo en los comentarios de este video Como siempre hoy soy Mox No te olvides que el martes hay el primer streaming en mi canal secundario No te olvides de suscribirte ahí Prende la campanita Y también metenle un bitch slap a este video si te gustó Y suscríbete al canal para llegar a los 5 millones de seguidores que nunca vamos a llegar Así que dígame, malditos degenerados Si fueras youtuber ¿Qué grabarías? Muchas gracias por ver el video de What The Fact Show Como siempre Yo soy Mox Por acá hay muchos más videos Si querés ir a verlos Nos vemos este martes en el primer stream de MAD! BWF Y el miércoles en What The Fact Show Si no lo sabes Ahora Lo sabes